El cazareño encadena dos victorias seguidas que le devuelven la confianza, la sonrisa y hasta la suerte. De hecho en el minuto 6 Jaraíce entra al área y Fran Ávila remata a su propia portería 1 a 0. A partir de ahí abortaron todos los intentos de los andaluces. A falta de 10 minutos Carlos Esteves se adentra en el área y regala el tanto a Chapi 2 a 0. El cazareño prepara ya el choque del miércoles a las 9 en Lucena.